Soy Máximo Corbalán Pincheira, soy artista visual, hago arte contemporáneo, básicamente. Utilizo las plantas como metáfora del humano, entonces utilizo, por ejemplo, como la discriminación con ciertas plantas, como las plantas, las malas hierbas, haciendo una comparación con los inmigrantes, como aquellos que nadie quiere recibir. En una obra que hice con malas hierbas en Corea del Sur, lo que hice fue construir un invernadero, y en el invernadero iba haciendo una performance donde navegaba por el gran río, por un gran río que hay en Seúl, e iba regalando en cada lugar donde paraba plantas, pero la gente quedaba muy sorprendida porque las plantas que yo les regalaba eran malas hierbas, no eran rosas, no eran clavelas, las plantas que ellos esperaban. Y de alguna manera eso creaba cierta conciencia, digamos, ¿no? Como decir, no existe el concepto de plantas malas o buenas, digamos, son plantas, simplemente así como lo humano, en lo humano también se repite la misma idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!